¿Estamos en directo o estamos en directo? Conexión excelente, fíjate, no buena, excelente, eh Te cagas, moradas A ver, déjame que me... Baje las ventanitas ¿Cómo me toca los huevos emitir y grabar y todo? ¿Por qué tiene que ser tan complejo y haber tantas ventanas para todo, eh? ¡Eh! ¿Habéis visto a cómo empezó y ya me estoy quejando? Bueno, ¿qué pasa chicos? ¿Cómo lo lleváis? Pues yo aquí voy a empezar una partidita A este mi juego favorito, que me lo han jodido Ahora, eh... Voy para allá ahora por la falta de costumbre Normalmente mira dónde está el micro A ver, el micro me lo he puesto aquí Y tiene que subir el volumen un poco para que me lo coja mejor la voz Creo que lo coge bien igual También eso me crea un poquito de ruido de fondo Pero bueno, yo creo que compensa la carencia de calidad por el aumento de volumen ¡Tralalalalalalalala! ¡Tralalalala! ¡Tralalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala A que es molesto Acojonantemente molesto Pues yo tengo el superpoder, tengo la facultad O sea, si hay algo en lo que destaco en esta vida Si hubiera una sola cosa Es eso Yo puedo estar haciendo esta mierda No he llegado a un punto en el que me canse Yo puedo estar haciendo Lo estuve haciendo un día entero Y mi perro dejó de quererme Ahora me intenta morder cada vez que me ve Mis familias que ya no me hablaba de antes Pero yo puedo estar, creo que Tiempo ilimitado, o sea, si me dejas tiempo para dormir Y para comer Pero vaya, una vez que termino de comer O me levanto A lo mejor me paso todo este directo haciendo eso Ay no, no lo haré Pero Pero podría hacerlo Así que estaba agradecido Coño, hay un hijo de puta que veo el otro día No sé quién lo compartió Por un contacto mío en Facebook Compartió un canal De un tío que tiene bastante Pero muchos seguidores Y el canal se llama Es de un señor anglófono No sé si será inglés o lo que sea Él se llama John Y el canal se llama John bebe agua Y no miente Quiero decir, él no te engaña El canal es Que John bebe agua O sea, él se graba todos los días Bebiendo agua Pues si no hay Cien mil hijos de puta Que ven ese canal todos los días No hay ninguno Te juro que la gente está Que luego os quejáis de las pandemias Pero si es que ¡Ah! Me equivocaré Buen tón Uy, ya no llego al state este Vale, como veis Yo comento las cosas Porque hay gente que puede no saberlo Esto Han modificado Pero en la nueva actualización del Call of Duty Han cambiado un montón de cosas No me gustan ni la mitad que antes Y antes te marcaban en el mapa En amarillo Las zonas en las que ponían más cosas ¿No? Hay unas zonas del mapa Aleatoriamente Que te ponen pues Básicamente lo que hay que diferencia Es que te ponen Chaleco de nivel 3 Y Ojo, que se empezó a movir de la mierda Este inyectable ¿Cómo se llama? Adrenalina ¡Hostia! Que te pone la vida ahí A tope Pero Con la nueva actualización No Puedes ver Que zona está así Siguien habiendo zonas Mejoradas Dijéramos Pero te viene el nombre En amarillo Lo digo Para los que no os hayáis dado cuenta Pues a lo mejor esta información Os es útil Y relevante Y a los que no Pues siempre podéis coger Y Y meteros un dedo Un dedo en el ojete Que nunca está de más Es que ahora no voy a poder parar Esto Esto es como una fábrica de coches ¿Me entiendes? Esto no Lo puedes enxergar Pero apagar no se apaga tan Tan fácil A ver Intentaré calmarme Con el trolo Ahora sí Se murió este hombre ¿No? Papá Voy a coger esto No sé por qué Esto también Dame balas Dame balas Dame más Voy a ponerme la K47 Porque todo el mundo Lleva la K47 Y es que yo creo que Es que tiene una mierda He cargado 35 balas Pero me han matado De veces Casi siempre que me matan Es un hijo de puta Con el AK47 ¿Vale? Y es que Este juego está mal balanceado Está mal en muchas cosas Está mal que existan Sí Pero sobre todo Me tocan los huevos Uh Uh ¿Quién es por aquí? Hola ¿Qué haces? Me iba a matar ¿O qué haces? Es que este cargador No me vale pancajo Me da justito Justito para matarlos Y si le doy todos los tiros Y los pides prevenidos Ay Pero es que esta es mi arma favorita Me la voy a poner Por culo La K47 Lo que comentaba es que Este juego no está bien balanceado Hay armas Que si tú miras Te estudia las putas características Y todo Y lo Empollas Porque puedes empollar Con este juego Las características Están mal Mienten Hay armas que son Bastante más precisas Que otras Cuando No tendrían por qué serlo Según las características Que los que ha dado De juego han puesto ¿Vale? Y yo no sé si es un glitch O algo Pero en este juego La K47 Parece ser Que es más Preciso Más certero Que otras armas Porque yo Esta arma que me favorita La metralleta de cargador de 100 Joder Que mal Me va el ratón No sé Se me acaba la teoría Eh Tendría que ser la más letal En principio Porque potencia Te caga de potencia Balas tiene para aburrirte Pero luego Me sale un cabrón Con la K47 Y de dos Dos Me mata Puede ser que sean hackers Puede ser que sean hackers Yo he probado la K47 Y no me parece especialmente Mejor que otros Y el cargador es muy pequeño Así que Voy a callarme Y a disfrutar Mi maravilloso Eh Cacaolat Pucha No me salía el nombre Nene Que rico Cacaolat Eh Cacaolat No No la K De mierda Ese que tiene aquí en Mallorca Eh Porque yo no estoy en mallorquín Yo soy catalán Yo bebo cacaolat Es difícil encontrarlo Pero en eros que tienen Y la diferencia es como Bueno Como comparar a Dios con un gitano Quiero decir no La K Yo no sé como lo han hecho tan malo La copia Porque aquí tiene Es que aquí en Mallorca Tiene su propia copia Asquerosa Del cacaolat Y no se parece en nada Bueno Es como el El cacaolat Si Pero si Como si en vez de Leche Usaran Agua de fregar Básicamente Si tú haces un 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 cacaolat Pero en vez de leche Usas agua de fregar Te sale el acao Vale Un saludo A los de la fábrica del acao Que me pueden Comer los huevos por debajo La mierda de producto Que tenéis En general Todos los productos Mallorquinos Son una puta mierda No hay casi nada Que me guste de aquí Ya os lo dejo saber Por si me queréis Odiar ya Pues Me podéis comer un pie Vale Pues todo va bien He conseguido las armas Que quiero Ya No tengo ningún Uy Anfitropina De esta Penicilina No Como se llama Como se llame La mierda Medicina Esa guapa Pero estoy guay Y yo creo que ya Se han muerto Los que se han tirado A A La base Esa Ahora la base Es aleatoria Cuando empezaron A ponerla Siempre salían En el mismo sitio En el mapa Y lo que variaba Era pues El El vuelo Del avión Ese que te deja Pero luego Lo han puesto Luego lo quitaron Un tiempo Y luego lo volvieron A poner Pero aleatorio Vale Hay una Base aérea De estas Y tu ¿Dónde está esto? Aquí Aquí Pero en cada Cada vez que Que Entres en un mapa Nuevo Pues estará en un sitio Diferente O no estará Muchas veces no está Y a mí me gusta Porque ahí están Las cosas guapas Lo No tocho Las armaduras buenas La adrenalina Adrenalina Tronco Que no me salía Pero que pasa Como ya he explicado Múltiples veces Si tú te vas Nada más a empezar el juego Te machucan Porque lleva Todo el mundo A maricón Al último Entonces ¿Qué hay que hacer? Deja a los que se maten Y luego vas A ver si ha quedado algo O sea, yo soy En la reina animal Sería el El buitre carroñero Yo tengo un poco De cara de buitre Tengo la nariz Sería El león Es el que come primero ¿No? Luego come las leonas Luego las hienas Y luego va Por ahí el buitre A ver si ha quedado algo Pues ese soy yo El buitre carroñero Uh, otro helicóptero Hola ¿Qué hace? ¿No me van a atacar? No, se van a sorrir Vale, pues aquí que estoy ¿Qué pasa chavales? Hostia, no ha subido nadie No ha subido nadie No ha subido nadie No ha subido nadie Voy a por el traje ¿Dónde hay una armadura esta de tres? Armadura de tres Está todo lleno, tío Está impoluto Podría ir a por mi equipo Si fuera un buen compañero Y ahora subirlos aquí Y que se cojan Todas las cosas buenas ¿Sabes? Pero como resulta que no Que no lo soy Y mi equipo no ha hecho nada por mí Pues yo no voy a hacer nada por ellos Venga, va, vamos Si no están muy lejos Los traigo Ay, pero es que este helicóptero Va a querer subir ahora ¿Qué? Ah, pues no Están Están gilipollas perdidos Bueno Equipo Que me he acordado de vosotros ¿Dónde estáis? A 300 metros Venga, vámonos para la base Que voy a traer regalitos Regalitos Vais a coger chalecos de tres Vais a coger Medicina y to guapa Venga, subíos Que nos vamos ¿Queréis? Venga 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 Hostia, eso está costando, eh, la vida Venga, vámonos Aúpale Vale Se está acercando la tormenta Pero yo creo que tienen tiempo He cojo un par de cosas Vámonos Para arriba Venga Venga Como Pozo aquí Grácil Como un águila calva Me había cogido lo mío Pero me voy a quedar por aquí Por si acaso Se acerca alguien Pues pegarle un tiro a las rodillas Que es lo que hay que hacer Con cualquiera que se te acerque Con intenciones poco claras Eso es un consejo que os doy Conseguid un arma Amiguitos Me da igual la que tengáis La edad que tengáis Este consejo Sí que es para todos los públicos Si tenéis siete años También Vale Conseguid un arma De vuestro papá O quien sea Y si alguien Se acerca a vosotros Con una intención rara Con una cara así como Si alguien viene con esta cara Le pegáis dos tiros a las rodillas Automático Los problemas Desaparecen Es como Es como magia Quiere decir Como si las balas Estuvieran hechas De polvo de ángel O de O de No sé De 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 Plumas de hadas Las balas son mágicas Las balas Niños Las balas solucionan Todos los problemas Ese es mi mensaje de hoy Si tenéis alguna duda De si Ah yo tengo tal problema No sé que voy a hacer Balas Es que no sé cómo puedo solucionar Tal cosa que me ha pasado Balas Si es que con las balas Se soluciona todo Todo Todito No hay nada Nada que no se solucione con balas Bueno ya estáis todo bien Pues me voy a la mierda Hasta luego chicos ¡Felonimo! Hostia Están repartiendo por ahí Leches como un ventilador Uh Papá Por ahí ha eternizado un helicóptero Al que le habían tirado un misil Tierra-aire Lo habéis visto ¿no? Que había alguien como un Bumba Hola amigo ¿Qué haces? ¿Me dispara o qué haces? ¿Tú por qué te das tanto en morirte mamón? Madre hijo Estaba perfecto tío Estaba Impoluto Estaba ideal Y ahora me vas a hacer Gastarme Una mierda de estas Ah Otra cosa que tenéis que saber Que hay gente que no lo sabe Desde la nueva actualización Hay estas placas Y los que no sepáis Que son estos discos Que parece un disco duro Esta cosa negra Esto es para Así como la medicina Te cura la vida Esto te cura el chaleco Te lo llena Dijéramos A cambio de eso Al eliminar el chaleco De tu personaje Tu personaje Cuando se ponía el chaleco Nivel 3 Estaba super guay Parecía una especie de Iron Man Porque llevaba El chaleco ese robótico encima Ahora no Ahora no se ve nada Uy Están habiendo hostias por ahí Ahí voy amigos Aguanten Aguanten las hostias Hola ¿Tú vienes por aquí Con avisas intenciones? No amigo No No te equivoques No te equivoques Con nosotros Somos gente como tú Y como yo Somos gente con sentimientos Con sueños Con aspiraciones Con la polla Y ni esta ¿Qué has hecho? Te has caído Es esta la de como que se ha caído Ahí Ahí Te has muerto No, te has muerto todavía Eres pesadito Nene Hostia mira como corre Como un conejo Amigos Mi consejo En la vida Es que nunca huyáis del peligro Siempre va a salir mal Siempre cuando huéis del peligro Es cuando os matan Históricamente En las guerras Siempre La gente se moría en la retirada En la retirada Era cuando aprovechaban Y te pegaban dos tiros Por la espalda Oh 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 Como a mi Que me acaban de pegar por la espalda Un tiro Hostia ¿Quién fue? Arctic 50 Me han pegado de lejos además Amiguitos Ayúdenme Me han pegado un tiro Hijo de puro Mira mis tres compañeros Están tocando Las pelotas ¿No? Me parece Mira por fin Baja uno aquí Cuidado que hay uno Con muy mala virgen por ahí Ya me han recogido las plaquitas Muy bien Vamos a relajarnos un poco Y a ver si me revive Me revive Y puedo vivir Para ser feliz Para prosperar Para reproducirme Y completar el ciclo de la vida El ciclo sin fin Salud Tonto Tienes uno ahí Que lo he visto yo A la derecha Y estás por ahí andando ¿Qué estás? ¿Desde...? ¿Jugando en el parque? ¿Te crees eso que es un... Estaba en un parvulario Y vas a... Venga me han pegado un tirado a uno Y me con... Este equipo no me va... No Con este equipo no voy a ningún lado Hay uno que ha cogido en el canto Y está loco Está volando de culo Fua y quedan veinte Hombre Esta partida no la ganamos Ni locos Ni altos vinos Sí, tú ponte el sniper ahí Que hace un momento había uno Disparando al lado tuyo Pero esta gente son idiotas Sí, ahora coge tu helicóptero Y vuela de culo también En vez de ir a recoger La chapa del chaval Joder ¿Pero qué haces? ¿Qué tal metió en un helicóptero? ¿Para tomar una Coca-Cola dentro? ¿Fresquito? ¿Por qué hay aire acondicionado dentro o algo? Muévete Mata, mata Ah, mira Lo ha recuperado el otro Vale, muy bien Carlin Carlin, el cuatro Muy bien Mira, voy a visualizar lo que hace el cuatro Porque el otro es un gilipollas Aquí ya salgo Vale, perfecto Venga A ver, mapa ¿Dónde estamos? Aquí Uff No se me da tiempo a recoger mis cositas Pero yo quiero ir A recoger lo que se me ha caído Cuando me han matado Para allá que voy Hostia Voy a hacer un equipo contigo Solo para putearte todo lo posible Hijo de la gran puta Bitman Bitman el hijo de puta Dijeramos que tú ya Ya te puedes cambiar el nombre si quieres Porque a partir de ahora Vas a ser conocido en YouTube Y en todos los vídeos De la De la De la Aguantaré A ver Igual ganan Pero Yo creo que no Voy a aguantar hasta el final Solo para ver si matan a Bitman Bitman el hijo de puta Hostia Ahí vienen dos o tres Y tú no vales un cagajo Tú no vales un cagajo Y te van a dar por culo Bueno, menos mal que se ha ido por ahí de paseo Pero el que va por ti te va a joder ¿A quién estoy viendo yo? Anaís Anaís, Anaís Había una Un perfume de cacharel, ¿no? Se llamaba Anaís, Anaís Quedan diez Lo cual en realidad quiere decir que quedan seis Va, ese lo ha disparado Y ya se ha coscado Ahora viene a por ti Ahora se han coscado los dos Y vienen a por ti los dos Me extraña que no te hayan matado ya Anaís La verdad es que son bastante tontos Están disparando a los tontos del grupo Dios le da pana que no tiene dientes Ya te han disparado, ¿no? Claro Así, Jacob Ya lo han matado Demasiado A Anaís le quedan dos puertos de uñas Hostia, bájate y coge las placas Hija de puta Está ahí, está ahí Ahí mismo Escucha Ese que te está disparando Te va a matar igual Como intenta coger las placas Al menos igual Joder, batalla de tontos Acá va a comer más tontos A ver, a Carlin 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 va a llegar ahí No se va ni a creer Lo tontos que son estos Quedan ocho Lo cual quiere decir Que quedan siete Que no son de mi equipo Mi equipo Está más muerto Venga, no sé si decirte Que cudes a Anaís Estás mejor gastando el tiempo En hacerte Una pizza de casa Tarradillas En el microondas Y cenar tranquilo Salvando a esa gilipollas Anaís Estoy asumiendo que es chica Porque se llama Anaís Igual es Un camionero puertorriqueño Bueno, quedan cuatro Dos son de mi equipo Está igualada la cosa Pueden ganar Pueden ganar Pueden ganar, chicos Pueden ganar No pueden ganar Buf Gua, te han dado Pero te han dado bien, eh ¿Quién queda? Anaís Estamos jodidísimos Estamos muertos Quedan tres Anaís y otro Y esta afuera En la tormenta Vale, Anaís De gilipollas Bueno Muy bien, chicos Hemos quedado número tres Al menos No está tan mal Medalla de bronce Hemos salvado el honor, ¿no? Pues nada ¿Echamos otra o qué? Reproducciones una Espectadores simultáneos una Llevamos veinte minutos Esto ya está muy largo el vídeo Aquí lo dejamos Hasta luego, chavales ¡Gracias! ¡Gracias!